Este sábado 11 de marzo tendrá lugar la Masterclass de Defensa Personal dirigida a mujeres mayores de 12 años, impartida por Cristina Álvarez, cuatro veces campeona mundial de Defensa Personal Cayuquembo. Todas las personas que lo deseen pueden asistir al pabellón José Antonio Paraíso y las inscripciones ya se pueden realizar escaneando el código QR que aparece en pantalla.